Saludos a todos y bienvenidos a mi canal Always It's Puro Clock Yo soy Juan y hoy les voy a presentar una receta de un budín de pan que bueno, que ronca la manigueta, como dicen por ahí Llevo haciendo esta receta hace par de años y tratando de perfeccionarla La última vez que la hice, que es en este video que les voy a presentar Yo creo que es la mejor versión hasta mi esposa lloró y le trajo recuerdos de su abuelita Así que eso quiere decir que quedó bien buena Así que espero que les guste a ustedes, déjenme saber qué les parece en los comentarios abajo Antes de continuar con el video, quiero dejarles saber que estoy bien locido Me llegaron unas t-shirts aquí de la gente de T-Shirt All Están localizados en San Patricio Plaza en Guaynaba, Puerto Rico Y tienen unas t-shirts bien cómodas, unos diseños brutales Les dejo el link para su Instagram y su página de internet en los comentarios, en la descripción del video abajo Y como siempre, una vez más, denle like, comparten, suscríbanse a mi canal si no lo han hecho todavía Denle a la campanita para tener una notificación cada vez que yo poste un video nuevo Porque por ahí vienen otras cosas bien buenas Vamos a estar explorando comida francesa, comida japonesa y asiática en general Y bueno, de todos los países y todos los orines y todos los tiempos que se pueda Así como otros cócteles bien ricos Así que, dándome un café, espero que tengan buen día y que les guste ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Déjenme saber cómo les gustó esta receta, este video y qué otras comidas o cócteles les gustaría que presenten en este canal. Nos vemos a la próxima.